¿Qué es la economía agropecuaria? El día viernes de la semana pasada se afirmó que en las manifestaciones llevadas a cabo frente al Congreso, la OMSA había entregado, facilitado el transporte en OMSA a los protestantes. Y el director de la OMSA nos aclara que realmente las guaguas que estaban esperando en los alrededores del Congreso de la OMSA no estaban esperando manifestantes ni llevando manifestantes. Que se trataba de que la policía y las fuerzas que llevaron para cuidar a los legisladores de los otros legisladores, se debía a que ellos no tenían suficiente transporte en ese momento. Aclarado el asunto, pues también quiero ampliar algo que dijo José, de que aquí han hecho un tema constitucional de una reunión de partido político, ni siquiera una reunión de comité central ni de comité político, una reunión informal entre posibles candidatos del PLD. Entre facciones. Facciones, exacto. Y que se llevó a cabo en una villa de Metro Country Club. En esa villa se reunieron Deonel y Danilo y decidieron, Leónel, apoyar a Danilo. Pero el tema es que la persona que facilitó el encuentro y prestó la casa... Que puso la picadera. Exactamente. Tuvo y le llevó la Coca-Cola a uno de los dos que solamente bebe Coca-Cola. Y quiero decir que el ciudadano parece que pensó que eso era un pasaporte de impunidad y tenía una deuda con impuestos internos de más de 400 millones que no estaban incluidos en el pacto. Luego, el feliz propietario y promotor de la reunión anda por ahí con un brazalete en el tobillo izquierdo porque impuestos sobre la renta no le perdonó la deuda. He dicho. Así era que se terminaban los discursos antes. He dicho. Nosotros tenemos el placer de tener a Radamés Valenzuela. ¿Quién es Radamés Valenzuela? Radamés Valenzuela es viceministro de producción, mercadeo del Ministerio de Agricultura. Es miembro del Comité Central del PLD. Es quizás el PLDista de mayor rango en el ministerio porque el ministro es un hombre de la sociedad civil y de la Junta Agroempresarial. Y hemos hablado aquí algo que yo quisiera, independientemente de que nos diga algunas cosas sobre política oficial del gobierno. Si realmente, viceministro, si realmente, cuando uno lee, cuando, por ejemplo, el comunismo estaba en su buena, ya en la URSS, uno decía, uno leía, Ministro de Agricultura renuncia porque no produjo suficiente papas o trigo para la Unión Soviética. Y tú decías, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, que le ponían una cuota. Usted tiene que darle de comer y hacer autosuficiente para todos los... la Unión Soviética. Y resulta que entonces lo votaban. O él renunciaba. Él mismo decía, mira, yo no cumplí. Pregunta, ¿qué es lo importante en un departamento de producción de un ministerio como el de Agricultura de la Comida? Que el productor tenga rentabilidad para que pueda producir. En una realidad, si no gano, no produjo. Segundo, que el consumidor pueda recibir un producto a precio razonable. Y tercero, que el intermediario no se lleve la mayor tajada porque existe y va a existir siempre el intermediario. De esos tres elementos, ¿cómo puede un departamento de producción mantener un equilibrio entre esas tres cosas? Y sobre todo, que exista la producción suficiente para autoabastecer el país. Que, por cierto, solamente somos autosuficientes en arroz y en pollo. Adelante. Bueno, gracias. Permitirme, dirigirme a un público selecto, tradicional, que permanentemente está pendiente a este programa. Y entrando en materia, decirte que el presidente Danilo Medina realmente, en buen momento, escogió a Osmar, al ministro de Agricultura. Porque es un hombre que está claro, que se preparó para ser ministro. Y a pesar de que es un hombre de campo y viene de ahí, también es un hombre apasionado. Osmar es un apasionado por la agricultura y por esa razón se ha entregado por completo y ha venido con cinco ejes específicos para desarrollar la agricultura y de esta forma, en sentido general, garantizarle a la población comidas en la cantidad y en la calidad y la inocuidad que merece el pueblo dominicano. En ese sentido, él tiene cinco ejes, porque aparte de producir, lo primero debe ser la sanidad. Ese es su primer eje, tratar de producir sano, para que la República Dominicana pueda comer productos sanos. Y en ese sentido, ha tomado un sinnúmero de medidas, tanto en el área pecuaria como en ganadera, para la sanidad. Otro eje de él es la producción, donde en la producción, en todos los cultivos, se han hecho diagnósticos cuál es la demanda del pueblo dominicano, qué necesita para nosotros el autosuficiente. En ese sentido, ha actuado y está actuando. Ejemplo clásico, tenemos el cultivo de habichuelas en el Valle de San Juan, que el año antepasado se sembraron 120 mil tareas. Este año se sembraron, en términos nacional, más de 200 mil, 230 mil tareas, y tuvimos una productividad de más de 300 mil quintales de habichuelas para el consumo del pueblo dominicano. En el caso del arroz, ha dado toda la medida y todo el fortalecimiento a vía arroz, para nosotros seguir siendo autosuficiente en arroz y seguir también produciendo la cantidad que el país demanda. Otro ejemplo clásico que se ve en la inversión, el interés que ha puesto el gobierno en el cultivo de ajo. En años anteriores, se sembraron en Constanza unas 2.800 tareas de ajo. Este año, en Constanza, se triplicó la siembra y se sembraron unas 6.300 tareas de ajo con una producción de más de 70 mil quintales de ajo, pero también, de inmediato, en todo su cultivo, no lo ha dejado solo en ningún momento. Inmediatamente ha ido en apoyo en la comercialización. En estos momentos, el Ministerio de Agricultura está adquiriendo aproximadamente unos 40.000 quintales de ajo, porque no pudimos ponernos de acuerdo con los comerciantes tradicionales que lo adquieren por el precio que le brindaban. Entonces, Agricultura intervino y ese ajo lo estamos adquiriendo nosotros para entonces buscarle comercialización y garantizarle un precio al productor que sea rentable, pero también que el precio que le pueda llegar al consumidor también sea un precio no quiero meterte mucho en política, pero yo recuerdo que cuando vino la campaña entre Lionel y Pólito, uno de los elementos que usaron fue la casa del terror, le llamaban a los supermercados y ahora, a pesar de que este gobierno más malo de la historia dominicana, no he visto que han usado ni la escasez ni los precios altos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ustedes han hecho ahí? ¿Qué han podido silenciar las voces del pueblo? Porque realmente es raro que note la oposición hablando de eso. Mira, lo que ha ocurrido es abastecimiento, porque si tú tienes que hacer obligatoriamente se te van a disparar los alimentos. Ha habido un abastecimiento permanente de todos los cultivos que consume el pueblo dominicano y en ese sentido el ministro Osmar ha hecho toda la inversión posible y todo el trato posible para que eso para que no haya abastecimiento. Por eso se le está garantizando materiales de siembra a los productores, se le está preparando terreno totalmente gratis de 50 tareas hacia abajo. Cuando Osmar llegó al Ministerio de Agricultura habían ¿qué te digo? 6, 7, 8 tractores trabajando. ¿Qué hizo? Adquirió una flotilla de 86 tractores nuevos y esos 86 tractores nuevos están dispersados en todos los campos de República Dominicana preparando tierras gratis. A esos productores se les prepara la tierra pero también se les suministra el material de siembra alguno en forma subsidiada y en otro gratis pero también el gran apoyo financiero que se ha dado en este gobierno del presidente Medina que si tú agarras la historia entera del Banco Agrícola la cantidad de dinero que tiene disponible y que ha financiado el Banco Agrícola en estos 6, 7 años mucho mayor que todo lo que se había financiado en años anteriores. Pero también la tasa a la llegada del poder del presidente Medina la tasa estaba por encima de un 18% de interés anual y en la actualidad tenemos tasa de 8% anual y en algunos casos hasta tasa de 5% de intereses anuales. Entonces eso ha permitido que los agricultores pequeños y medianos tengan acceso al financiamiento en el Banco Agrícola sin mucha traba. Anteriormente tú solicitabas un préstamo en el banco y te daban tú tenías que dar 20 viajes al banco para conseguir un primer desembolso. Ahora no, usted va a solicitar un préstamo en el banco si usted clasifica para el préstamo el banco le da un solo desembolso de todo el dinero que usted va a necesitar en el sistema productivo para que usted vaya administrándolo. Ahora naturalmente el banco tiene una supervisión permanente que garantice que ese dinero que usted tomó para invertirlo en la agricultura usted lo invierta en la agricultura. Dinero, me imagino que el ministerio trabaja en base a proyecciones de producción porque si nos preguntamos cuántos somos los dominicanos se calculan 10 hay quienes hablan de que hay 3 millones de haitianos más los turistas. ¿Cuál es la proyección que tiene agricultura para producir el alimento que se necesita? Bueno, mira, todos los años como se elabora un presupuesto también se elabora una planificación de qué se va a hacer en el ministerio de agricultura cultivo por cultivo entonces esa proyección nosotros entonces nos ajustamos cuadramos hacemos la coordinación con el banco agrícola la coordinación de la preparación de tierra y también con los productores de acuerdo a la situación del productor entonces en ese mismo sentido le damos la asistencia. en la actualidad creo que los sincredos son un país altamente privilegiado de la región República Dominicana produce el 85% de lo que consume el pueblo dominicano que eso es lo que se llama seguridad alimentaria el ministro tiene instrucciones del presidente que él quiere más de 85 él dice que quiere que lo lleve 86, 87 88 a 90 y al final ojalá podremos tener metas de producir el 100% de lo que consume el pueblo dominicano porque de ocurrir eso ese no el ahorro que tendríamos nosotros en divisas es decir fruto de tener menos importaciones eso fortalece la la economía dominicana pero también si pasa alguna crisis de esta que pueden pasar en o algún fenómeno natural en cualquier parte del mundo que hay un desabastecimiento de un producto que consumen los dominicanos y nosotros tenemos la capacidad de producirlo ese desabastecimiento que fue producido ya no nos afecta a nosotros porque nosotros tenemos garantizado con los productores dominicanos esa producción pero también con el fortalecimiento a la producción en la república en el país nos garantiza también el aumento de la cantidad de las manos de la mano de obra y en ese sentido el presidente y Osmar a fondo estamos metidos en eso por eso ustedes ven también la importancia que le ha dado al presidente de la república de la agricultura donde el día que todo el mundo lo coge para descanso para sentarse es el día que el presidente descanse y su mayor descanso es levantarse temprano y coger para un campo donde quizá no ha ido a veces ni siquiera un vehículo para el presidente llegar allí y reunirse con esos productores y ver qué necesitan ellos para apoyarlos a producir y en qué forma están produciendo lo motiva a organizarse en cooperativas en asociaciones y darle financiamiento a tasas a tasas muy bajitas con un periodo de gracias largo de pago y también para pagarlo a tiempo a largo plazo pero aparte en algunos casos cuando él ve que esa asociación no tiene las condiciones que le permitan pagar un financiamiento en ese segundo plano entonces el presidente hace una donación es decir le hace la donación de una empacadora de un tractor de un camión le repara un camino le repara una bomba que está dañada entonces eso se ve el interés y la voluntad política que tiene el presidente de que el campo dominicano se desarrolle y que tenemos que hacerlo y que tenemos que apoyarlo para también evitar lo que no está ha pasado en los últimos tiempos que en los últimos tiempos muchos campos se han quedado solos y la gente ha cogido ha emigrado a las grandes ciudades provocando el hacinamiento en los barrios que trae consigo también hasta el aumento de la delincuencia entonces el presidente quiere escúchame que lo interrumpa usted del equipo de Osmar usted llegó con Osmar yo soy amigo de Osmar yo tengo una amistad de Osmar de más de 30 años me refiero a su fusión en el ministerio llegó con él no, no, no yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí porque eso esclarece ante la yo estaba ahí pero a quienes nos escuchan le esclarece que sus criterios no obedecen hacer el equipo tal o cual si no usted ha visto tres militos pasar por ahí no, tres no yo he visto que te digo yo he visto como 10 o 15 yo tengo 36 años en el ministerio de agricultura y eso me da a mí la potestad de hacer una evaluación y decir que nosotros tenemos un ministro de lujo un hombre que está dedicado en cuerpo igual que el presidente en cuerpo y alma dedicado a los agricultores tú vas a Osmar miércoles jueves no busquen a Osmar en la capital busquen a Osmar metido en un campo allá compartiendo con los agricultores mirando cuál es su problema asumiendo compromiso y cumpliéndolo y no ha dado instrucciones a nosotros que él no quiere hablar mucho que cuando él fue allá a un campo y él se comprometió con una gente y nosotros estamos ahí él tiene una palabrita técnica aprobado con él decía aprobado y a toda la gente que estamos ahí sabemos que tenemos que caerle a 13 compromisos que ha hecho el ministro explíquenme una cosa el comportamiento del de Erecafta en la producción en la capacidad de la exportación del país en la importación posible cuál es a la fecha de hoy bueno sabemos los efectos los efectos del de Ereca bueno los efectos sabemos que todo todo acuerdo que tú haces toda transacción hay cosas que te suman y te derretan en términos general si vemos los aportes que sea que tiene la oportunidad que tiene la república dominicana para para exportar y para traer el balance el balance positivo podemos plantas nucleares en los Estados Unidos pero no lo podemos hacer si se hace un balance el balance positivo ahora bien tenemos algunos cultivos en los que ha habido ciertas limitaciones lo que pasa que nos dieron un plazo los plazos cuando se lo dan muchas veces tú crees que el plazo es largo 20 años y si tú te vas acomodando y no vas ajustando esos cultivos que pueden ser sensibles y afectándote te sorprende y al final entonces te afecta grandemente a esos productores en ese sentido que debemos que debimos hacer los dominicanos y que debemos hacer en esos cultivos que podemos ser afectados buscar otra alternativa de otro cultivo o esos cultivos buscarle buscarle diversificar ponerle valor agregado que nos permita a nosotros vender de esos cultivos y que realmente puedan ser rentables para el productor que no sea afectado a mi entender que nunca he sembrado una mata nunca he sembrado a mi entender el caso más dramático es el caso del arroz porque ocupa la mayor extensión de tierra de cultivo alguno en el país ocupa la mayor mano de obra de cultivo alguno en el país y a la vez es el mayor consumidor de agua del país compite un poco con los campos de golf los campos de golf es a muchos cuartos y el arroz es muy perentorio en el caso del arroz los excedentes no son vendibles fuera porque nuestros costos son nuestros costos medios son muy altos el arroz no compite en el mercado externo entonces los excedentes que se hace cubrir lo primero es que debemos sentar a nivel la situación del cultivo pero también evaluar la seguridad alimentaria de la república dominicana es un cultivo que es el cultivo de mayor importancia socioeconómica de la república dominicana porque es lo que consume el pueblo dominicano y muchas veces el cultivo es de esa naturaleza no podemos ponerlo en juego pero también su gran consumo de agua como tú dices creo que debemos sentarlo en algunas regiones no debe sembrarse el cultivo por la misma situación climatológica que está la variación del clima pero también el arroz nosotros podemos hacerlo competitivo el ministro actual llevó tres fulgones de arroz a Estados Unidos un arroz especial en Estados Unidos lo puso lo llevó a un supermercado de Estados Unidos y le puso arroz dominicano producido en República Dominicana lo puso mucho más caro que el arroz que producen en Estados Unidos y te digo que cuando a los dos días cuando se pasó por ahí no había un solo grano de arroz eso fue en el bronca fue el patriotismo entonces que nos indica a nosotros que nosotros podemos prepararnos también para las rocas producimos aquí en esos nichos donde hay muchos dominicanos también exportar arroz a esos mercados y que y que permita tener un precio que le sea rentable a los productores una pregunta yo creo algo que no es muy neoliberal y que me he buscado muchos problemas porque me critican eso pero yo soy de lo que creo que cualquier costo que ocasione la autosuficiencia es justificable porque siempre habrá un país que te venda una leche más barata un arroz más barato siempre habrá alguien que tenga problemas y pueda haber o tenga un subsidio escondido nosotros tuvimos casos de una leche de Puerto Rico que era más barata que la de aquí realmente ese es el espíritu de la administración actual que cualquier cosa que sea autosuficiente no importa el costo bueno de una forma tajante tan cerrada así no pero hay algo que muchas veces no sale a relucir la gente no lo dice tú compras un arroz o un producto más caro en Estados Unidos y cuando tú lo comparas y le das un análisis completo con uno que se produce aquí en el análisis completo cuando viene a ver ese que tú ves que es más barato aquí te es mucho más rentable y es más factible porque razón y esa mano de obra es decir esa revolución económica que te provoca un cultivo que tú compras aquí cuando tú traes un kilo de arroz una libre de arroz una libre de habichuela de otros países tú sabes a quién es que tú estás subsidiado a quién es que tú estás impulsando es a productores a otros productores de otros países a otra mano de obra que se utiliza en otro país y paralizando una mano de obra que tú tienes aquí sí pero a veces te dicen que esas divisas se pueden usar para otras cosas pero mira siendo Antonio Guzmán presidente y siendo director de su ministro don Américo Lora Camacho decretó que aún con un 15% por encima de los productos importados se le diera prioridad a los productos nacionales y recientemente creo que fue Yocasta que nos dijo que hay cierta tendencia en las compras sobre todo de educación y de desayuno de darle preferencia a los productos nacionales aunque sean más caros Sí, sí nosotros compartimos la idea y entendemos que debe ser así por lo mismo que te digo es la mano de obra es decir tú quitas mano de obra cuando tú traes productos importados ahora nosotros que tenemos que a lo que producimos aquí los productos que producimos aquí es agregar valor agregado para buscar mejores para buscar mejores precios señor Valenciana y también referente a los productos producidos en República Dominicana tú compras frutos del mismo clima del mismo sol los mismos minerales que tiene nuestro suelo tú compras un mango aquí y cuando tú pruebas ese mismo mango tú vas y lo compras digamos en Estados Unidos de otro producido en otro clima se siente tú sientes hasta el sabor distinto porque los dominicanos lo que se produce aquí tiene gusto tiene sabor entonces esas son de las cosas y las cualidades que nosotros tenemos que vender y también nosotros como Estado tenemos que hacer una campaña masiva publicitaria de enseñarle a los dominicanos y pedir a los dominicanos que primero lo nuestro que consumamos lo nuestro que lo nuestro tiene calidad que es bueno que es lo mejor y naturalmente nosotros como Ministerio de Agricultura nos estamos implementando a fondo también en eso y por eso el Ministro hace tanto hincapié en la calidad y la inocuidad de lo que se produce en los dominicanos aparte de inocuidad y calidad que también disfrutar el sabor de lo que produce la agricultura dominicana y lo mismo es con el arroz ya anteriormente una ama de casa iba a un supermercado a comprar arroz y agarraba una funda de arroz americano ya no ¿por qué? porque se está produciendo un arroz con calidades similares pero cuando lo llevan a la cocina no tienen las mismas condiciones no tienen el mismo sabor y por eso el arroz dominicano está siendo preferido por los consumidores ante el arroz americano señor Venezuela dos preguntas número uno ¿cuál es el resultado que tiene agricultura o cuál ha sido la digamos la evolución de los proyectos agrícolas que ordenó Danilo Medina en la región sur específicamente en Hondo Valle y número dos ¿por qué le ha sido tan complicado al ministerio de agricultura cumplir con el acuerdo de la categorización de los técnicos agrícolas? bueno mira referente al proyecto de Hondo Valle o los proyectos forestales que son siete eso va bien eso va bien se están sembrando las tareas que el presidente prometió a esa población se le está dando un incentivo a cada agricultor que está participando en ese programa de unos cinco mil pesos mensuales para que le permite estar dentro de su finca atendiendo su finca y no tenga que salir a trabajar por otro lado en lo que le llega la producción referente a la categorización al ministerio de agricultura ministerio de agricultura te abalca todo pero lo que corresponde si agricultura agricultura eso ya se ha cumplido eso la categorización se ha hecho hay algunos casos aislados que ya en este mes han quedado resueltos alguna institución han tenido algunos problemas porque no tenían los fondos disponibles pero también el ministro de agricultura se ha reunido con ellos y y está buscando está ubicando fondos sin la fondos internos dentro de la institución si la necesidad solicitarle al presidente de la república un aumento en la partida presupuestaria y dejarle eso resuelto nosotros estamos seguros en el día de hoy ahora mismo el ministro de agricultura está reunido con el gabinete agropecuario completo y uno de los puntos que está en discusión y que lo tiene en la agenda es que esas instituciones que todavía no han cumplido con con el compromiso establecido de aplicar de aplicar la la categorización de los profesionales es dentro de los puntos que el ministro tiene en discusión en agenda y buscando los fondos conjuntamente con los incumbentes de cada una de esas instituciones ¿tiene agricultura lo que es estadística de la participación de la población haitiana en la producción agrícola dominicana? bueno tener estadística no 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 se tiene porque es difícil tener estadística de la población haitiana aquí en República Dominicana porque tú puedes quizá contabilizar únicamente lo que se registran y entran de forma legal pero todo aquello que te entran de forma ilegal o que tienen muchos años ya aquí no 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 es posible no es posible tener independientemente de la legalidad ese mismo tema cuando ustedes calculan bocas porque supongo que el departamento de economía de la secretaría y el viceministerio bueno nosotros tenemos que darle de comer a 10 millones de dominicanos a 6 millones de turistas y uno no sabe si a 2 millones de haitianos o a 10 millones de haitianos porque unos comen aquí y otros hay que llevarle su comida allá legal o ilegal porque el masacre se pasa a pie la pregunta es la pregunta es cuando ustedes calculan bocas porque yo veo que en moca el principal cliente es haití de los huevos el arroz usted sabe que la puntilla se va para haití se calcula todo eso que estoy hablando de 10 medio millón de turistas siempre presente y y que se yo cuanto haitiano proyecciones pero lo proyectan claro se proyecta porque hay un consumo y si hay un consumo y tu no lo proyectas que te trae como resultado el trabajo suyo no es política ni migración es boca mi trabajo básico es consumo es consumo ingeniero usted no es director de migración tengo entendido que usted fue director del IAD verdad si ok entonces cual es la parte el aporte en producción de carne leche y otros que tienen los asentamientos agrarios bueno en el caso del arroz el instituto agrario dominicano la mayoría de productos la mayor cantidad de arroz producido lo produce la reforma agraria en pequeñas en pequeñas áreas parcela de el terreno confiscado para fines de reforma agraria fue el 25% de las grandes extensiones el terreno confiscado para fines de reforma agraria fue el 25% de las grandes de las grandes extensiones sembradas de arroz la ley arrocera decía eso y hoy ese 25% produce más que el 75% de entonces la mayor cantidad de productores y el costo de producción de ellos es más alto o más bajo que las otras el costo el costo de producción de esas unidades agrarias de reformadas versus el costo de producción de las operaciones privadas fuera de reforma agraria ¿cuál es? naturalmente tiene que ser más tiene que ser más harta porque tiene menos 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 tecnología y no es lo mismo tú administrar una finca pero entonces con menos tecnología y menos territorio producen más que el otro no no es menos territorio no es menos terreno lo que se configó fue el 25% bueno porque tú sabes que toda esa tierra complicada no muchos productores han cambiado a otro cultivo y eso ha permitido que la reforma agraria tenga más intención que el territorio privado sí aproximadamente más del 50% del arroz que se produce en República Dominicana no del arroz del territorio sembrado de arroz sí es mayor el territorio sembrado de arroz reformado que el claro que el privado sí es mayor bien y su productividad entonces que el privado ha desertado del arroz han emigrado a otro cultivo como el banano como el banano bien vamos a darle las gracias a Radamés Venezuela que nos ha demostrado más o menos que dentro de las posibilidades se está haciendo lo que se puede hacer para darnos de comer a todos cierto bueno el ministro el ministro está haciendo una revolución en el ministerio tanto tanto como revolución sí es una revolución no le pongan como en lo más barato nosotros lo invitamos nosotros lo invitamos lo invitamos a ver lo que está pasando en constanza en san juan en la intervención que se pasó con la cebolla la cantidad ahora del ministro la revolución la cantidad la cantidad de aguacate que se está sembrando la cantidad de café es decir de los distintos cultivos bien te damos las gracias me va a dejar así claro porque yo también debo decir que referente a lo que se está discutiendo en el día de hoy yo llamo a la reflexión allá ahora el peledeísta llamado a la reflexión a la reflexión a nuestro dirigente en sentido general al presidente fernández en la que no hemos cogido el mejor escenario creo que el escenario debe ser el diálogo permanente nosotros no necesitamos con el partido de la liberación mediadores porque nunca lo hemos utilizado creo que la mejor mediación es nuestro comité político que ha dado ejemplo de madurez de trabajo de triunfo y yo lo que decía Valenzuela es que si Monchi y Fadul y Euclide Gutiérrez no lo han logrado en tres años le puede resultar difícil en una semana bueno yo le aseguro que que eso va a ocurrir bien que nuestros dirigentes reflexionarán y buscaremos una salida interna sin la necesidad de que tengan que intervenir personas de fuera nosotros estamos entre los dos políticos más inteligentes en la actualidad en la República Dominicana que es el presidente Medina que lo está dando todo por este país sin horario sin día sin sacrificio sin hablar mucho y tenemos el doctor Fernández que en su momento hizo su aporte a la República Dominicana y más que todo es reunirse yo doy darle una salida y convocarle una rueda de prensa para el sosiego y la tranquilidad de la República Dominicana y llevar a los inversores extranjeros y a los empresarios dominicanos que sigan apotando a nuestro país y que sigan invirtiendo que el pueblo dominicano que el pueblo dominicano lo espera y el pueblo dominicano lo necesita para un mejor porvenir Ingeniero Radamés Valenzuela Viceministro de Producción Mercadeo del Ministerio de Agricultura y además miembro del Comité Central del Partido del Gobierno gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video